Estamos en calle 302, entre calle 309 y 311. Aquí estamos haciendo trabajo conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, donde primero se procedió a nivelar este tramo de la calle 302 respecto al nivel que terminó el pavimento, que llegó hasta la calle 309. Se retiró todo ese suelo excedente y luego se hizo el sembrado nuevamente de piedra. La calle tenía sembrado de piedra, se retiró ese material, se retiró el suelo excedente y ahora ya con el nivel de todo el trayecto de la 302, se está haciendo nuevamente el sembrado de piedra y estamos acá justamente sobre la alcantarilla de la calle 211 haciéndole las defensas con los guarrails, porque es un zanjón importante que desagota parte de Padre Celso y todo el barrio Martín Fierro. Ese zanjón, ¿de dónde viene el agua? Por eso parte de Martín Fierro, parte de Aire y Sol y todo el barrio Martín Fierro. Es una cantidad importante de agua que escurre por este desagüe. ¿Es normal que las calles de calzada natural, digamos, estén un poco más altas, por decirlo de alguna manera, a veces cuando se hace pavimento? Ocurre, sí, normalmente eso ocurre porque el pavimento lleva, podemos decir, el nivel de la cuneta, porque cuando pasa pavimento la misma calle es la que hace a su vez también de calle y cuneta. Entonces por eso siempre es más baja y tenemos que hacer este tipo de trabajo para que no haya un desnivel importante, sobre todo donde finaliza un pavimento y continúa la calle de calzada natural. Bueno, entonces, se está haciendo sembrar piedra. ¿De qué tramo estamos hablando? ¿Cuántos metros? Y son 80 metros aquí. Fue un trabajo, comenzamos el lunes de la semana pasada, porque hubo que retirar más de 300 metros cúbicos de suelo. Un trabajo de nivelación con respecto a la bicicenda, porque eso también es lo que aquí se tuvo que hacer, porque si no dificultaba mucho el acceso a las viviendas, sobre todo en los vehículos, porque la bicicenda quedó 80 centímetros más abajo respecto al nivel de la calle. Entonces por eso se tuvo que hacer este trabajo. Y bueno, no es un tramo largo, pero sí hubo que hacer, como te decía, mucho movimiento de suelo para bajar al nivel que termina el pavimento de la 302. ¿Donde estamos nosotros no vemos cuneta? ¿Existe? No, solamente al lado, del lado oeste de la calle está la cuneta. Aquí sobre la bicicenda, abajo está el entubado. Entonces se le dio nivel todo este tramo. Las viviendas, los pluviales, van directamente al entubado. Por lo tanto, aquí en esta parte es el agua de la vereda, en la parte de la cinta verde sobre el arbolado, la bicicenda y toda la calle tiene pendiente hacia la cuneta del lado oeste. O sea, todo el agua de lluvia va a escurrir hacia la cuneta del lado oeste y muy poquito que puede llegar a venir y caer aquí en el entubado sobre la bicicenda en la 209. O sea, que todo indicaría que está todo listo para que en algún momento, cuando estén los recursos, se pueda pavimentar. Bueno, sí, ojalá. Esta es una calle muy transitada. Obviamente el ingreso o el egreso a la ciudad de los tiroleses, progresar, que crece día a día. Y bueno, toda la gran parte de la colonia, incluso hasta de localidades vecinas que vienen por ruta 31 y quieren llegar a Avellaneda, toman este porque es un atajo y además para no ingresar a la ruta 11. Entonces, bueno, ustedes verán acá en este momento, en un horario que ya pasó, el horario incluso pico, entre las 7 y las 8 de la mañana, el flujo de vehículos que hay.